Las pequeñas y medianas empresas siguen resistiendo a las medidas económicas aplicadas por el gobierno en medio de la crisis que vive el país. De hecho, en el más reciente estudio elaborado por Funides, se determina que hubo un retroceso a cifras de 2017. Los pronósticos varían unos entre los otros, pero lo importante acá es que todos estamos previendo que se viene un tercer año de contracción económica de forma consecutiva. A nivel micro, ¿esto cómo se traduce? Este menos 1.1, por ejemplo, que es el pronóstico nuestro, se traduce en un contexto donde las pymes lo que van a hacer es lograr mantenerse abiertas. No se está previendo de que haya un mayor cierre de pymes en comparación a 2018, donde fue la mayor parte de los cierres que se han podido comentar se dieron. O en 2019, que hay poca información también actualmente, pero se ha estimado de que es menor la cantidad de cierres. Pero este año, lo que es que tal vez las pymes no van a cerrar, sino lo que van a hacer es buscar cómo permanecer abiertas de alguna manera. Una sobrevivencia, como estaba mencionándote desde el inicio de esta entrevista. Ellos van a buscar cómo seguir operando. No van a expandirse una buena proporción, creemos nosotros, pero van a intentar continuar diversificando su negocio para mantener cierto nivel operativo. Algunos van a certificar márgenes de utilidades, otros van a intentar mantener el margen. Y ahí lo que va a seguir sucediendo es que las pymes van a seguir haciendo diferentes estrategias de promoción de sus productos. Pacheco considera que la eliminación de las exoneraciones y exenciones para las pymes serían catastróficas para este sector en este momento. En un contexto de crisis, nosotros creemos que, al menos para el caso de las MIPIMES, debería considerarse mantener estas exoneraciones y exenciones para las MIPIMES, porque les puede permitir tener un mayor nivel de oxígeno en un contexto donde están lidiando, como te decía anteriormente, entre lograr un balance entre los ingresos y gastos. Por ejemplo, las exoneraciones les pueden permitir adquirir estos productos, exento de pago de impuestos, y eso le evita mayor presión a los costos operativos. Recordemos también que se ha observado, lo hemos también constatado nosotros en nuestras encuestas, de que hay un incremento en los costos operativos de las empresas, y el sector de MIPIMES y el sector de panificación, que es el que estábamos estudiando recientemente, también lo están acusando, en parte porque ha habido incrementos en la tarifa de energía eléctrica, hay incrementos en las materias primas, producto también de la reforma tributaria que se hizo el año pasado, incrementaron algunos insumos para la producción, también por los incrementos en los pagos de impuestos y también en los incrementos en las obligaciones por el Seguro Social. Entonces, en este contexto, las exoneraciones más bien pueden servir para dar un mayor oxígeno, para aliviar esa presión de los costos operativos. Marcos Medina, Noticias 12.